Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vlog ¿Y hoy qué? ¿Qué? ¿Qué es? Hoy es primero de diciembre Y eso quiere decir que arrancamos con los vlogs más Con la época más linda Con la decoración navideña de la casa Con recetas navideñas Y bueno, hay un montón de cosas más La temática va a ser que voy a ir subiendo videos A medida que lo vaya haciendo No tengo, no sé si voy a subir dos, tres Lo que sí sé es que no voy a subir todos los días Porque no me da la vida No me da la vida con todo el tema de la construcción De la obra, de las niñas, de la casa, del estudio No, no lo puedo, así que no me quiero cargar Con algo que después... ¡Esa! Que después es como que si no cumplo Es como... ¡Ah! ¡No! Y me agarra a estrés Me estreso y no es momento de estresarse ahora ¡Aquí! Y me agarra a estrés ¡Aaam! 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 ¡Ay! ¡Nah! ¡Me gusta! Está, está embobada porque tengo la chimenea acá atrás Por si no saben, lo pueden buscar en Netflix, ponen chimeneas y le aparece, creo que hay 3 versiones de chimenea o 4 Y si les gusta estas cosillas, esos detalles y con alguna mosiquita copada Buscan alguna lista ya hecha de Spotify y crean ambiente total Yo voy a aprovechar rápidamente a mostrarles un par de cositas que les quería mostrar Con el tema organización ropa de las nenas Estaba mirando en Netflix que había un par de capítulos de Marie Kondo Que es la reconocida que ordena y organiza y bueno, tiene un montón de cosas Y te enseña como a desechar lo que no usas y bla 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 Bueno, y siguiendo la técnica de doblado de ropa de ella Miran que les voy a mostrar que hace como 2 semanas empecé a hacer este tipo de doblado Estoy aprendiendo Miran No sé si se llega a ver como está todo organizadito Son cajas comunes y corrientes de cartón Porque no tenía cajas organizadoras lindas, de madera, que se yo Pero bueno, que no impida eso, no poder organizar La verdad que prefería que esté organizado así, como se ve Y no esperar a tener las cajas O sea, si total, cuando las encargue y lleguen Ya lo voy a tener todo organizado O sea, es sacarlo de acá para poner una caja Esperen que les voy a mostrar a ver si ahí se ve bien Ah, se ve perfecto, a ver Ahí un poquito más Ahí, lo voy a dejar ahí Miran Miran Estas cajitas yo ya las tenía Entonces las utilicé Hay dos vacías Esta es una caja Fue una caja También bajita Pero así lo será Y por acá Organicé, bueno, acá tengo perfumes Mallas Bombachas Medias Baberos Babitas En este Miren que bien Bueno, acá este fue el toque de Sara, ¿no? Obviamente Porque con Sara Hay que estarla atrás Pero bueno Ella tira, desarma Y esto es un Todos los días Estar ordenando Bueno, no puedo ordenar ahora con la mano Pero bueno Las remeras Qué bien quedan La verdad Se ve todo Todas las remeras No, me encanta Y en el último Le puse los zapatos Le puse los zapatos en el último La verdad que no quería Porque Porque es un espacio menos que puedo guardar Bueno Ropa, digamos Pero Estaba cansada que estén ahí atrás Estaban tirados Es Donde estamos viendo ahora Hay muchísimo polvo Muchísimo polvo Que estén ahí Que estén cubiertos Que yo pueda pasar la aspiradora O poner a Artur que me aspire Y ya Lo menos en el piso que haya Mejor Y ahora le voy a mostrar Que tengo ahí Una tanda de ropa Le voy a mostrar Más o menos Cómo yo estoy doblando algunas prendas Y ya este modo de doblar la ropa nos está resultando hoy en día hace dos semanas más o menos que lo hice y lo hice con el armario de las nenas justamente porque porque es el que más se desorganiza porque estará está una etapa de que ella va y se viste sola y bueno yo necesito que sea algo práctico para ella que lo pueda agarrar y sepa dónde están sus rameras sus shorts sus pantalones próximamente lo mismo voy a hacer en mi armario bueno le hablan no porque él se organiza su ropa así que qué bueno eso sería el próximo paso y estoy la verdad muy contenta muy contenta porque todo el tiempo estoy tratando de buscar la organización me parece súper importante tener las cosas más o menos organizadas a ver si sos el elite del elite de la organización que no es mi caso me encantaría ordenar los shorts todos juntos los pantalones largos todos juntos los de invierno los de verano los body las remeras todo separado por categorías eso sería genial y otra cosa monocromáticamente eso también sería genial todo lo que sea por color los colores más brillantes creo que van a la derecha y los que no a la izquierda algo así puse para hacer unos matecitos y atrás está la reina del flow ahora se fue la chimenea y vino a la reina del flow para ver un capitulito que dieron bastante 40 minutos así que y aprovechó porque ahora se fue con la auto y al cine en una peli y cuando vienen seguro el plan cambia es comprar unas amuchitas amiga y darle las sorpresas ahora no se cambiaron los planos al final no vamos a ir a la plaza porque van a venir mi suegra mi cuñado mi cuñada bueno van a venir todos para acá y Alan va a comprar unas pizzas para hornear creo que en Zeppelin creo que se llama el lugar donde ya te las te las venden con el queso todo en como la prepizza para que vos la pongas directamente así al horno y estas son las pizzas que le decía que ya están como hecha la prepizza y ya te vienen con el quesito así todo cortadito espero que les haya gustado el vlog del día de hoy si tu sí me podes dejar un like si no estás suscrito te podes suscribir acá abajo me podes dejar un montón de comentarios si querés y nos vemos en el siguiente vlog más adiós